Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hay santos de los que tenemos bastante por compartir Hoy, 9 de febrero, hablamos precisamente de San Miguel Febres Cordero Miguel significa quien como Dios Este santo fue un académico y nació con los pies muy torcidos Tan solo pudo caminar a los 5 años de edad por un milagro de la Santísima Virgen María Su defecto le hacía sufrir mucho al caminar pero por esto nunca se permitió dejar de subir diariamente más de 70 escalones desde su habitación a las aulas de clase Por esto nunca se permitió dejar su trabajo apostólico Por esto nunca se permitió dejar de participar diariamente en la Santa Misa Por esto nunca se permitió dejar su oración diaria en comunidad Y por esto nunca se permitió dejar la verdadera razón de la escuela católica La formación religiosa de los alumnos Con sus pies torcidos siempre anduvo por el camino recto El santo hermano es una llamada de atención para los que con sus pies rectos andan en caminos torcidos El catedrático Luis Fradeja Sánchez presenta al hermano Miguel dentro del movimiento filológico que él llamó neohumanismo americano Interesante en su aparición y llamó a este movimiento con uno de sus aspectos el filológico Él lo encabeza a Andrés Bello nacido en Venezuela Lo continúa su discípulo José Cuervo nacido en Colombia y Miguel Febrez Cordero de Ecuador La primera gramática del hermano Miguel conocida con el curioso nombre de gramática de pergamino por la encuadernación en pergamino se editó en París en 1875 Además de haber sido San Miguel Febrez Cordero un insigne religioso y virtuoso educador maestro de novicio y superior apreciado fue un culto académico y un pródigo escritor Este santo lazayista perteneció a la lengua de Ecuador fue miembro correspondiente de la Academia de Historia de Venezuela y recibió las palmas académicas francesas por sus escritos Sus escritos se extendieron por toda América unos llevaban su nombre y otros su seudónimo Bruño que es San Miguel Febrez Cordero inspire a muchos intelectuales a compartir desde la verdad y la razón los mensajes de fe que tiene el Señor para la humanidad contra los magas que se juntan conwayende lo que además Bolívar acceptan con